¡Asegúrense de sujetarnos bien! ¡No podemos dejar que escapen! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¿Segura? Me guiarán hasta el templo. Y Daring Do es demasiado noble para dejar que lastimen a sus compañeros. Así que el amuleto prácticamente ya es mío. ¿Qué? ¿No hay comentarios esta vez sobre lo tonto que es mi plan? Esta no es la ventucación de la experiencia Daring Do oficial, ¿cierto? ¡Ah, por fin! Es una mala imitación, dirigida por un grupo de ponis incompetentes que no tienen idea de cómo realizar la aventura con cierto nivel de seguridad. ¿Y qué fue lo del puente? Estábamos en grave peligro. Los reportaré a todos con... Bueno, no sé con quién los voy a reportar, pero será algún poni importante. Ay, este pésimo intento de una experiencia no ha probado nada más que tengo razón. Tiene todos los rasgos de una mala aventura de Daring Do. No, estoy hablando. ¿Locaciones selváticas genéricas? Sí. ¿Un plan villano extra complicado? Sí. ¿Coincidencias al azar que casualmente nos llevan al siguiente escenario? Sí. Cuidado con lo que pisas, Thorpe. Escucha, amigo. No obedezco órdenes de un actor de segunda que aprendió actuación en la escuela de supervillanos de malos acentos. Lo único que le falta a esto es un gigantesco aguizote el remedio de monstruo. Y además creo que eso sería demasiado para que ustedes, aventureros de pacotilla, lo realizaran. Ah, esto es real. Esto es real. ¡Esto es real! ¡Esto es real! Te dije que me advirtieras de cosas sospechosas. No que te fueras a una aventura sin mí. ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Eres real! ¿Eres amiga de ella? Ah, tendremos que hacer las presentaciones luego. Por ahora debemos... Salir de aquí. Sí. Gracias. De hecho, no. ¿Qué? No podemos irnos sin el tesoro. Y debemos ir a él antes de que nuestro amigo llegue más alto.